No, nosotros ahora mismo hemos de preocupación porque esas noticias no son gratas, sobre todo cuando las cuentas están muy claras y son muy contundentes, ¿no? Hay que partir de la base, que son folios filtrados de un sumario, precisamente el día antes que comparece Mariano Rajoy, ¿no? Todas estas cosas, pues, son desagradables, ¿no? Pero que podemos poner de manifiesto, y lo decimos con toda contundencia, que la contabilidad del partido es absolutamente transparente, está en el interior de cuentas y pasamos todos los años, todas las notificaciones a los órganos competentes, ¿no? Que salgan este tipo de cosas, como digo, son muy desagradables, pero están dentro de un contexto que se nos escapa, pero bueno, hay que asumir con todo rigor el planteamiento y demostrar, como se está demostrando, que las cuentas están muy claras, son muy transparentes, porque tienen que ser de todos y tienen que comparecer todos, ¿no? En definitiva, yo creo que, como digo, vamos a salir adelante sin ningún problema, ¿no? Y, por supuesto, sin la mínima duda de todos los actos que se han realizado, porque lo que se estaban haciendo, se estaban haciendo con absoluta legalidad.